A continuación les mostramos la entrevista que nuestra compañera Ana María Martínez de Onda Cero Puerto Llano ha realizado a la periodista de la cadena COPE Ciudad Real, Soqui Silveira. Pues aquí seguimos en la 101.2 de la FM en Onda Cero Puerto Llano y puedo decir que tengo a una colega de trabajo, vamos a llamarlo así, Soqui Silveira, buenos días. Hola, buenos días, por supuesto, que colegas. Digo colegas porque te dedicas también a esto, a los medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la profesión? Desde que tenía 19 años. O sea, toda mi vida dedicada a la radio. Ya tengo un poco de experiencia, diría yo. Es un hecho que los medios de comunicación han ido evolucionando, tú lo has vivido de lleno. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Muy bonita, muy bonita porque yo cuando empecé, la radio que se hacía entonces era muy diferente a la de hoy. En el sentido, por una parte, de los medios técnicos con los que se contaba, que eran los que había en aquella época. Y por otra parte, era una forma de hacer radio, en este caso, muy creativa, con mucho tiempo para la radio local, con muchas entrevistas, con mucha radio de calle, con cursos. Bueno, eso ha ido evolucionando en el tiempo. También se ha ido limitando porque las cadenas de radio cada vez dedican menos tiempo local. Con lo cual tienes que ceñirte y mirar y cuidar mucho el tiempo y sacar rentabilidad a los tres minutos, a los cinco minutos. Y técnicamente, pues maravilloso, porque técnicamente además ha ido a mejor, más cómodo para trabajar. Es decir, hoy te vas a la calle a cubrir una noticia o no vas a cubrirla y vas y te encuentras cualquier acontecimiento y utilizas el móvil y lo grabas y lo pasas sobre la marcha. Eso es maravilloso. Es decir, que la evolución de los medios de comunicación ha sido genial. Y lógicamente, a nivel informativo, muchísimo más, porque yo viví la etapa de los 70 de la dictadura y eso era muy difícil porque tenías que obviar la información porque no te estaba permitido y la información que se daba pasaba a la censura. Claro, el vivir un antes y un después, para quien nos dedicamos a esto, no hay color. ¿Cómo se llevaba esa censura? O sea, ¿cómo afectaba, como profesional, cómo te afectaba a ti esa censura? Es que es lo que había entonces. Ya sabías que te tenías que limitar a dar la información de las actividades culturales que había en aquel momento en la ciudad y de información poco más. Pero tampoco te lo planteabas porque no tenías posibilidades de hacer otra cosa. Se ponía el informativo de Radio Nacional, el parte que se llamaba entonces. Y bueno, no te lo planteabas porque sabías cómo tenías que trabajar y hasta dónde podías llegar. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Mi trayectoria ha sido, y es, porque sigue siendo, muy variada, muy atractiva para mí en el sentido de que he trabajado en la radio en todos los sectores. Yo creo que lo único que me ha quedado por hacer es el tema del deporte, de transmitir un partido. Eso es lo único que no he hecho porque he hecho de todo. He transmitido una corrida, he transmitido la famosa batalla de flores en la feria de Ciudad Real, en la calle, en la Semana Santa. He hecho programas con curso, tertulias, entrevistas, temas monográficos con todo tipo de profesionales. Creo que no me falta casi de nada por hacer en la radio, como te digo, sino que es en el tema del deporte con el que yo no me siento familiarizada. No sé si has tenido contacto con lo que es televisión o prensa escrita. No. Yo nací en la radio y terminaré en la radio. Es mi mundo. Es maravilloso. La imagen es otra cosa. Yo pienso que no siempre el que triunfa en un medio puede triunfar en otro. Quizá me ha faltado, por pensar así, que me hubiese podido enriquecer, moverme también en otros medios. Pero he tenido muy claro siempre que lo que quería era trabajar en la radio y terminar mis días en la radio. ¿Cómo ves la situación actual de los medios de comunicación? Pues muy complicada. Y no es que no lo tuviese en la época en que yo empecé, pero claro, en la época en la que yo empecé había menos gente que se dedicaba a esto. Estudiar ciencias de la información entonces lo estudiaban cuatro. Medios de comunicación eran muy limitados. Pero claro, a medida que pasó el tiempo y llegó la democracia, hubo más medios de comunicación de todo tipo, hubo más personas interesadas en este maravilloso mundo del periodismo y de la comunicación. Y llegó la crisis. Y es que la crisis se ha ido, para los medios de comunicación, para este sector, un palo de los grandes. Porque ha terminado con medios de comunicación, con profesionales, con profesionales mal pagados. De verdad que la crisis ha sido mala para todo el mundo, pero para el sector de la comunicación, ahí estamos viendo medios escritos, como es el caso del diario Lanza, que desaparece como escrito diario. Y así otros tantos, y emisoras de radio, y televisiones, hoy estar en activo, el que se puede permitir seguir, hay que dar gracias. Es un privilegiado. Totalmente. La verdad que sí. ¿Quizás hemos sido conscientes de que esa crisis ha afectado tanto a los medios de comunicación? Bueno, yo creo que somos conscientes los que trabajamos en los medios de comunicación. Quizás en la calle no piensen tanto que haya afectado. Pero los medios de comunicación que vivimos de la publicidad, cuando hay una crisis, el empresario el primero que quita es la publicidad. Porque piensa que no es un gasto obligado, como la luz o el teléfono. No, tristemente, quita la publicidad cuando más falta le hace. Es un error. ¿Qué pasa? Pues que si hay cuatro euros para gastar, pues luego quedan dos. Y esos dos hay que repartirlos. Lógicamente no llegan. Las plantillas son más pequeñas, los medios desaparecen. Eso es... Esperemos que algún día pase. En esta profesión, como en todas, pues tiene su parte buena y su parte mala. ¿Cuál es, según tu punto de vista, lo mejor y lo peor que tiene esta profesión? Mira, voy a empezar por lo mejor. Lo mejor es que es un trabajo muy bonito. Si realmente es vocacional, tiene reconocimiento por parte del oyente o del espectador o del lector. Y además, a nivel personal, te enriquece muchísimo. Lo peor, pues que le tienes que dedicar mucho tiempo. Te tienes que quitar el reloj. Porque trabajar en un medio de comunicación, sobre todo en la radio, yo la televisión la conozco menos, no tiene horas. La noticia surge en cualquier momento y tú tienes que estar disponible en cualquier momento. Sin que te lo digan. Sí, sí, así es. Vamos, que aquí lo vivimos en nuestras propias carnes, como se suele decir. ¿Qué balance haces de los años que llevas dedicándote? Porque dices, desde los 19 exactamente, ¿cuántos han sido? 45 años. 45 años. ¿Cuál es el balance? Porque en esos años, o sea, dan para mucho. Pues, hombre, balance... Cuando se habla de balance, yo digo positivo, negativo... Eso ha sido un balance muy positivo en mi vida. Algo que yo repetiría, sin dudarlo, sin dudarlo, con sus pros y con sus contras. Porque, lógicamente, como decías antes, lo negativo que tiene es que tiene mucha dedicación, que, lógicamente, la familia a veces carece de ti. Y cuando eres madre, pasas momentos complicados, porque tienes que dejarte a tu hijo ahí, con una persona extraña, que te lo cuide. Pero, bueno, eso hay que pasarlo. Pero en el momento en el que yo me encuentro ahora, de mi vida, después de haberme dedicado tantos años a esto, es positivo y repetiría, pero sin dudarlo. ¿Te ves algún día diciéndole adiós a la radio? Diciendo, ¿ha llegado el momento de parar, de dedicarme a mi familia 100%? Pues, mira, es que ahora precisamente es cuando más tiempo tengo. Claro, yo tengo solo una hija, está trabajando, está fuera, vive en Londres. Y, lógicamente, yo soy viuda. Ahora disfruto, como he disfrutado siempre, tengo más tiempo que nunca. Hasta el día de hoy tengo salud. Tengo ganas, tengo ilusión. Por lo que hago lo que me gusta, me siento muy cómoda. Con lo cual, el mañana no me lo planteo. Yo me lo planteo aquí y ahora. Me gusta, estoy, estoy bien. Mañana Dios dirá. Pues, Ok, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tener a gente con la experiencia que tú cuentas. Y te esperamos pronto o cuando desees. Muchísimas gracias a nosotros por invitarme. Y realmente, en este momento, me siento como en mi casa. Porque este es mi mundo, el de la radio. Y así es, claro que sí. Gracias. 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 Gracias.